Aquí en la entrada nomás se ve que no todo ha reabierto Pero vamos a hacer tan que se corren de los municipales, de los ambulantes Buen día gente de YouTube, aquí con una ciclovía adecuada Se quedará peregne esta ciclovía Vamos a ir a los lugares más comerciales, ya cerca al día 100 Vamos a subir rápido Ahora no será tan larga esta íntima Vamos a ver si primero vamos por Malvinas, lugares cercanos Y luego por el barrio chino Y las galerías de Mesa Redo Así que Ya estamos en la histórica avenida Tagna De la iglesia Nazarena Y a los Los apriactivos turísticos históricos de la ciudad Para luego darnos Una vueltita Por Malvinas alrededor Y para luego ir al barrio chino Y para luego Estaremos arredando un ratito más Y hay bastantes ciclistas Esta ciclovía funcionará Las 24 horas Porque Antes hacían que solo dure Sábados y domingos Hasta cierta hora Y ahí está la espectacular Iglesia de las Nazarenas Y aquí inicia el recorrido El señor de los milagros Suceso histórico aquí Que se repite año a año Tal vez este año no se repita Por todo lo que se está dando Ahora sí vamos a Doblar por la avenida Emancipación Y aquí en Carrasca Es el futuro Ya bastante Ya diferente Hace unas tres semanas Hay bastante combustible Los clásicos Tipos de combustible Hay bastantes Unidades móviles Los clásicos transportes De aquí De nuestra querida Lima Ya la gente viniendo A hacer cosas normales Que hace por aquí Reparar la bicicleta Y con cuidar cositas A los agachaditos Vamos a seguir transitando Esperemos que no haya rebote Y nada de eso Tampoco al parecer El ser humano Se va a acostumbrar A vivir con esto ¿No? Tanto que se dice Situación Distinta Distinta Para todas las generaciones Como detalle Acá había un tambo Primera vez que veo Que donde hubiera un tambo Cerraron el tambo Funciono tambo Porque hay contenido De tambo En mi canal Ahora sí Llegamos a Plaza Unión Ahí la gente Ve que estamos filmando Hace unas Señalizaciones Y a partir de acá Ya se ve como un día normal La diferencia Es que estamos Con los famosos Parcados Azul ی Cristina Estaba Vá Pluto Quaso Hablando el bus con los municipales ya para acá porque no todo ha reabierto vamos a ir rápido no te ha ido, batería externa pero vamos a tratar de grabar todo lo posible casino cerrado también ahí está el casino cerrado la policía de tránsito haciendo su deuda estamos grabando no hay nada más abierto en emancipación sí parecía pero aquí por lo menos hasta ahora sin duda seguro y es para las 4 nada está abierto aunque ya hay ceviche para llevar espero que sea hay cúmulos de gente yo estoy besito de ellos hay cúmulos de gente pero todo va a un conjunto todo eso galerías cerradas galerías cerradas siendo el lunes simplemente jaladores y ambulantes pero galerías cerradas y aquí también vamos a pasar por wilson para ver el real plaza centro cívico reportando a todos los peruanos en el mundo aquí aquí hay cúmulos de ambulantes aquí hay mucho cúmulo de puente y la gente haciendo cola para entrar aquí aquí si nos detenemos un rato aquí si hay bastante gente en la fila para entrar pero podemos ver que no todos los puestos están abiertos no sé qué tan recomendable sería venir ahora pero aquí afuera se ven varios puestos cerrados y la gente haciendo cola para entrar bueno, recién es lunes esperemos un poquito más tiempo cerrado cerrado creo que hay más gente que los días normales los momentos normales cerrados hay que venir temprano y ver porque a esta hora ya está lleno de aquí 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 la publicidad llenecita con claro cosas que pasan en Lima no sé y el plátano acceso al orgánico orgánico marrillo o sea aquí este con los cortes pesados y también la gente cola para entrar al barrio y aquí en la china fashion aquí donde venden más ropa está afuera más ambulantes que la normal pero también casi puede ser casi todo cerrado casi todo cerrado si no hay entradas no hay entradas no hay entradas y se ha vuelto algo distinto a lo normal al parecer serían los mismos negociantes pero bueno ahora ya también hay más más con un rápido una rápida vuelta por aquí vainita combinado triple ceviche mixto y bastante ropa accesorios para celular y necesito lo que nunca pasó siempre está esta parte casi vacía ahora está casi llena todo todo siendo lunes todavía no han reabierto todo más adelante sería ver lo mismo vamos a revisar la mayoría de lo que hay es ropa ropa y bueno accesorios de videojuegos y aquí seguimos viendo que todo está vacío simplemente con mal adoré el día lunes del día ya pasando los 90 días cuando ya la gente puede salir a transportarse sin permiso alguno pero claro los camiones no ni los camiones no 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 la no porque no 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 Gracias.